hola ahora voy a cocinar este un espagueti con carne molida miren la carne está la carne molida ahora les voy a hacer a mis niños yo lo hago así voy a poner poquita sal a la carne y luego después le pongo este un huevo un huevo le voy a poner y miren yo le pongo un huevito un huevito a la carne y también le voy a poner este poquita pimienta pimienta negra molida miren de esta la que uso yo aquí te lo voy a poner miren para que así este les ha dado a la carnita y ya como le puse todos los los ingredientes que me que miraron ya lo estoy este poniendo así pues que se ponga todas todos los condimentos de la carnita molida y ya ahorita voy a hacer las bolitas las bolitas y las voy a guisar bueno yo las hago bolitas miren las bolitas y este y ahorita como les digo las voy a poner en aceite para poderlas listar miren yo le pongo poquito miren ya puse la casualidad de poquito aceite pues a mí me gusta con poquito aceite ya ve que este miren aquí ya están las bolitas miren para la espagueti de las bolitas de carne ahí están miren y de las bolitas ya les voy a poner ya ve que yo este tengo que hacer la comida todos los días para mis niños cocinables todos los días son rápidos son rápidas de hacer miren son rápidas de hacer esta comida rápida y sencilla miren pues a mí a nosotros nos gustan así miren el espagueti con la carne molida a mis niños les encanta les encanta mucho yo le pongo dos ojitos de laurel ahorita en el agua que estoy hirviendo miren ya las volteé ahorita las voy a tapar este un poco para que se vaporice un poquito mientras que cocino mis niños están entretenidos viendo este su iPad vamos jugando y pues mientras quieres hago de la comida miren mi granita dónde está acá quién está valeria mi bonita mi preciosa